Yo la pecho como es, como es, como es Que yo soy, más que yo, más que yo, yo Yo la pecho como es, como yo Yo soy como el 23 Yo soy, más que yo, más que yo, yo En estos tiempos, no pasa nada con el movimiento Me puse a sacar nuevos talentos Como 80 canciones en proceso Tengo hasta 2030, garantizo todos los ingresos Todas las presentaciones son positivas y negativas opiniones En mi discografía he pegado todas las canciones Independiente, hice mis propias inversiones Duros 15 lucas la semana Y la sigo gastando con mi pana Porque a la mama no le hace falta na' Tiene casa de tres plantas con cámara custodiada Yo la pecho como es, como es, como es, como es Mucho confort